Este tema se llama El Gustito Y hay que darle gusto al gusto Mientras Dios no los conceda Mientras Dios no los conceda Hay que darle gusto al gusto Hay que darle gusto al gusto Mientras Dios no los conceda Mientras Dios no los conceda Y hay que darle gusto al gusto Si hay herencias, hay disgustos ¿Para qué dejar problemas? Al fin llegando al sepulcro Ya de ti nadie se acuerda Les canto con alegría Les canto con alegría A través de este gran son A través de este gran son Estando con alegría A través de este gran son A través de este gran son Estando con alegría En este bonito día se lo hubo de corazón A la nueva dinastía, a la dorada y al gol Música Soy huasteco 100%, con gusto lo digo así Con gusto lo digo así, soy huasteco 100% Soy huasteco 100%, con gusto les digo así Con gusto les digo así, soy huasteco 100% Siempre digo lo que siento haciendo que no te vi Pues me siento bien contento de poder estar aquí Les canto con sencillez, les canto con sencillez Y le digo en este rato, y le digo en este rato Les canto con sencillez, y le digo en este rato Y le digo en este rato, les canto con sencillez Anderecho y al revés, se lo digo por lo tanto El 22 de este mes, los espera mi chihuacu ¡Como eso! Seguro que sí, seguro que sí Yo me siento muy contento Me siento muy contento En este lindo lugar En este lindo lugar Yo me siento muy contento En este humilde lugar En este humilde lugar Yo me siento muy contento También saludos por cierto Y al tiempo de improvisar Para Pancho y para Neto Y a ese gran trío juzglar ¡Eso es cierto! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso es cierto! De los mejores compañeros que he asistido Mi novia empezó a engordar Y se llenó de complejos Y se llenó de complejos Mi novia empezó a engordar Mi novia empezó a engordar Y se llenó de complejos Y se llenó de complejos Mi novia empezó a engordar Y le empecé a terapia ¿Quién le decías? Le daba varios consejos Y la mandé a caminar Ahorita ya de ir bien lejos ¡Eso es cierto! ¡Eso es cierto! ¡Y arriba Vélez! ¡Ahorita los carreros! ¡Arriba Querétaro! ¡Echeleche de Pedrito! ¡Y arriba Ivaco! ¡Ahorita voy! ¡Ahorita! Aquí entre tanta virtud, que bien se escucha el guapango Aquí entre tanta virtud, que bien se escucha el guapango Aquí entre tanta virtud, se improvisa el tú por tú Yo creo que me están escuchando, por medio de fase 1 A todos estoy saludando Hago un versito sencillo, hago un versito sencillo A ver si en mi verso sale, a ver si en mi verso sale A ver si en mi verso sale, a ver si en mi verso sale Hago un versito sencillo, hago un versito sencillo Está presente el cepillo, y también aquí está el martes Vuelvo a panqueando entre amigos, yo me siento a toda madre Que bien se escucha el violín Que bien se escucha el violín Y también estos versos, pero también estos versos Que bien se escucha el violín, pero también estos versos Pero también esos versos, que bien se escucha el violín Quiero que no tenga fin, a que le digo lo cierto Ahora saludo a Yerlín, también con tu rojo azteco Hago un Evet Khway Un Lucho 2 Con Luchos un Lucho K En Paracilo Haga un Lucho Ahora sí que tengo suerte, caminar es mi destino Caminar es mi destino, ahora sí que tengo suerte Ahora sí que tengo suerte, el cantar es mi destino El cantar es mi destino, ahora sí que tengo suerte Porque la gente divierte, ahora yo te detestigo Que pronto se alivie Pepi, que es el alma del genuino Ahora acabo de llegar y me llena de emoción Y me llena de emoción, ahora acabo de llegar Ahora acabo de llegar y me llena de emoción Y me llena de emoción y ahora acabo de llegar Espérame de escuchar, testigo de corazón Está presente en jublar, genuino dinastía y halcón Y guapacero diferente ¡Ese ya no cabe en el verso! ¡Bone Cholo! ¡Búlete, túlete! ¡Mira nada más! ¡Malucidad de los imperios germinos! ¡Acuarte de Chihuahua! ¡Ahí te va! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡No se le miraba a fin esto, hombre! ¡El gustito! ¡El gustito, verdad, Dios! ¡Muchísimas gracias, gracias!